¿Sami? Juanpi, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces acá? ¿Estás buscando... Estoy buscando sábados para mi cama. ¿Para tu cama o para la cama que vas a tener en el extranjero? ¿Qué estás hablando? Pero me he enterado que te vas. Así es, me voy. ¿Cuándo te vas? Me voy mañana, en la mañana. ¿A dónde te vas? Voy a Suiza. ¿A Suiza? Así es. ¿Y qué vas a hacer allá? Voy a visitar a mi hermana y a mi novio. Finalmente te vas a Europa a estar con tu novio. Así es. Estarás muy emocionada, me imagino. Sí, como que todavía no lo asimilo porque todo pasó tan rápido que ya... ¿Qué pasó? Tuve que esperar más de una semana, como casi dos semanas para obtener una visa. Al final fui a recoger el viernes el pasaporte, me dijeron que no estaba listo. Y me hicieron pasar una segunda entrevista con un francés y me hizo pasarla en francés. ¿Pero sabes francés tú? Sí, pero no es como decir hace un montón. A ver, dime algo en francés. No, no. ¿No? ¿Cualquier cosa? Yo no hablo francés muy bien. ¿Y eso qué significa? Que no hablo francés muy bien. No hablo francés muy bien que digamos. Sí. Ah, mira. Ya, y este... Y ya tienes todo listo, me imagino, tu maleta. Te faltan las sábanas. Te faltan las sábanas. Sí, me falta el dedón. Hasta creo que el colchón también voy a llevar. Ah, vas a llevarte el colchón. Que es tu cama separada, pues. ¿Ah, sí? ¿Qué crees tú? ¿Tu cama separada? Ah, yo pensé que pues... No, no, no. ¿No qué? No, no, no. Yo no sé, bueno, tu relación cómo será, pero... En tu caso, tú vas y vas a estar así, este... Cada uno por su lado. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Te parece una cuestión de... De principios. De principios. Y después de comienzos y de ahí lo que continúe, ¿no? Ya, exacto. Ya, entonces... Te vas mañana y me imagino que... ¿Te vas por cuánto? Tres meses. Ya, pero... O sea, de hecho, tienes la idea de tipo regresar... Eh, sacar tu título y volverte a ir. No, no sé, todo depende. Porque también no es muy barato que, digamos, viajar. Ya. Todo depende. Pero... Pero quieres ver cómo es la experiencia. Nunca has estado en Europa. Sí he estado antes, pero fue por un mes y medio y casi no pude... ¿Con otro chico? Con mi hermana. Ah, ya, ya. Ya, bueno. Ya, la cosa es que te vas mañana. Y, este, imagino que vas a extrañar, pues, este... Los tonos unifelinos, ¿no? Las playas y todo lo demás. Pero trataré de mantenerme el día con el blog, pues. No seas loco, ya. A ver qué es lo que... ¿Quién escribirá en esa página, no? ¿Es gracioso? Ah, sí. Sí, creo que es una invitación de Sor Lavoe o algo así. Ya, bueno. Entonces, me imagino que... Puedes aprovechar en este momento las cámaras, pues, para despedirte, ¿no? Mandar un saludo, un beso a tus amigas, que... A las que no has visto, pues, ¿no? Desde después de esa... Desde la fiesta de graduación, algunas. Ah, algunas desde la fiesta de graduación, a otras desde la fiesta de Marisela. Sí. Ya, pues, creo que es tu oportunidad. Pues, este... Si quieres rajarlas, si quieres mandarlas a volar, o si quieres mandarles besos, ¿no? No, a las del otro salón sí las mandaría a volar. ¿Qué otro salón? No, es una broma. No, porque... Este... No, bueno, yo solo soy mala dando discurso. No, discurso. No, pero no tienes que dar un discurso. Ya. Pero, bueno. O sea, no tienes que empezar diciendo queridos compatriotas, ni mucho más. No, bueno, solo quería decirle a las chicas que espero verlas a la mayoría. Como van a llevar el curso, espero verlas en mayo. Las quiero mucho a todas. Las extraño. Algunas que están de viaje. Están de la extranjera. ¿Quiénes están de viaje? Lady, por ejemplo. Ya. Ahí a la extrañas. Lady, Valerie también. A Valerie la extrañas. A todas las extrañas. No digas nombres, porque después así... No. ¿A quién no extrañas? A quién le extraño. Yo la extraño a Chanchi, por ejemplo. A la decana. A la decana de la Unife, no la extrañas. A la jefa del programa. A la jefa del programa. No, no le extraño. ¿Por qué? Porque es una mala profesora. Es una mala persona. Es una mala persona, una mala profesora. Bueno, no creo que le guste el video cuando lo ve. Menos mal que no lo tengo en el Facebook. Pero, en general, quería decir, tan mal me está saliendo, pero... No está mal, no está mal. Espero que algo puedas hacer con el video. Al menos por tapas. Solo quería decir a las chicas que las quiero a todas mucho. Que las quiero ver de todas maneras en mayo. Y espero seguir en contacto con ustedes. Y, no sé, pues hacer un tono de repente en mayo, antes de empezar. Sí, pues ya que no se pudo hacer una despedida, ¿no? Porque como lo tuyo fue todo tan inesperado, ¿no? Sí, pues, sí, muchos se van a enterar por el video si es que alguien lo ve, ¿no? Yo creo que sí lo van a ver, ¿no? Las vas a etiquetar a todos, ¿eh? No, no necesariamente, pero se pasan a vos, tú sabes, pues, ¿no? Como es, este... En mayo regresas. Como a fines. No, más o menos el 18, el 19 de mayo. Ya, vamos a apuntar. 19 de mayo. Agenda. Sí, te voy a agendar. Y vamos a extrañarte un montón. Imagino que el canal 12, ¿no? El canal 12, o el canal 10, ese de tu canal favorito. El canal 12. El canal 12 de telenovelas, donde ves el premio mayor. Sí, así es. Te va a extrañar un montón, ¿no? Porque imagino que en Suiza no pasan ese tipo de programas. Buscaré los capítulos por internet. De repente por YouTube los puedes ver, ¿no? Ojalá, espero. Ya. Que se ponga interesante. ¿En qué se ha quedado? En qué... Huichos se va a casar con la amante. Ya dejó a la esposa. Pero ahí sale Laura León, ¿no es cierto? Claro. Laura León es la esposa. Ella es la esposa. ¿Y la amante quién es? La amante es Marta Julia. Ah, Marta Julia. Es una actriz. Sí, es una actriz. Sí la conozco. Una vez estaba acá por Larco, en realidad. ¿Tú conoces la avenida Larco? Sí. ¿Y la avenida Pardo? También. ¿Tú sabes que Sibila cree que Pardo es Larco y Larco es Pardo? No. Sí. ¿Puedes decirle a Sibila que la avenida Larco es la avenida Larco que está frente al parque y la avenida Pardo no es la avenida Larco? ¿Y a Sibila la avenida Pardo no es la que está frente al parque, sino al revés? No es la avenida Pardo no es la avenida Pardo no es la avenida Pardo. Sí que tú me dijiste que tal vez y al final nada. Pero pues si te vas así de un día para otro no hay tiempo para preparar. Para mayo te prometo que voy a intentar. Ya voy a hablar con los productores de espectáculos. Y le voy a decir a Sandra a ver también si puede colaborar en ese sentido. ¿Pero con el novio? ¿Qué usted me está diciendo? ¿Colaborar en qué sentido? ¿Para la fiesta? No, a mí no. A mí no. ¿Qué te pasa? Escúchame. Ya, tus últimas palabras. Porque ya estás a punto de irte al aeropuerto, ¿no es verdad? Sí, sí. Sí, ya estamos, pero con la hora. Sí, ya. Bueno, solo... No sé, ojalá si quiero seguir hablando con todas, que se acuerden, que no sean ingratas. Muchas sí, sí sé que... ¿Muchas sí son ingratas? Muchas son ingratas. No sé nada de algunas. A ver, por ejemplo, dame nombres. ¿Qué dame? No te dame los nombres, no polices. Pero ya me lo has dicho off the record, ¿ah? Sí, ya me has dicho quiénes son las ingratas. Ojalá que no lo divulgue. O al menos no digas no. No, no voy a decir que me has dicho quiénes son, ya. Bueno, sí, ya. Y de todas maneras en mayo pues hacemos el tono, ¿no? ¿No fue al fin? Sí, vamos a hacer el tono en la casa de... No sé, de la queso fresca. De la queso fresca, ya. Y vamos a poner bastante reggaetón. ¿Qué es reggaetón? ¿Ah, no quieres reggaetón? ¿Qué cosa quieres que pongamos? No, reggaetón. A mí me gusta la música que me gusta Sandra. Ah, pero esa música no se pone tampoco. Entonces entre los que les guste el tipo Sargento Pimienta iremos. Ah, ya, tú quieres ir a Leca Bar, así. Sí, 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 sí. Sí, 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 también, sí, sí, a Leca Bar, Sargento. Al oso, cuando había al oso, ¿te acuerdas? No, nunca había al oso. Nunca fuiste al oso. Bueno, este... Hace rato estábamos diciendo que va a ser las últimas palabras y seguimos hablando. Sí. Creo que ya es el momento en que te despidas, por favor, este... Sammy. Bueno, chicas, nos vemos en mayo. Y no sé, les quiero mucho, no sé, no sé qué más decir, pero... Sí, les quiero mucho a todos. Chao. Chao. Ciego tu sábanas. Gracias.